Yo soy tan cura, baila y artista, yo que me merezco, y si no me dista yo Me quedo aquí a tu lado, que nunca me padece, más amable, más picado, pero claro Yo que soy tan cura, baila y artista, yo que me merezco, y si no me dista yo Me quedo aquí a tu lado, que nunca me padece, más amable, más humano, menos grado Yo que soy tan cura, baila y artista, yo que soy tan cura, baila y artista, yo que me dista yo Me quedo aquí a tu lado, que nunca me padece, más amable, más humano, menos grado Yo que soy tan cura, baila y artista, yo que me merezco, y si no me dista yo Me quedo aquí a tu lado, que nunca me padece, más amable, más humano, menos grado Yo que soy tan cura, baila y artista, yo que soy tan cura, baila y artista, yo que soy tan cura